Stephanie Sala se pone como lo*** porque Humberto Zurita dice que extraña a Christian Bach. No sé qué pasó y ella se fue y se anduvo con otra persona que fue acá y lo sorprendió. Me he sentido personal, me he sentido como mujer. Faltan cinco meses para que termine este 2023. No obstante, desde ya este año ha sido considerado como el año de las rupturas amorosas. Y es que muchas personalidades del medio artístico nacional e internacional han anunciado sus separaciones luego de años de relación, como es el caso de Galilea Montijo, Tania Rincón, Andrea Legarreta, Lucero, entre otras mexicanas que han anunciado públicamente sus rupturas. También está el caso de Sofía Vergara y también el caso del propio Ricky Martin. Pero ahora en las últimas semanas comenzaron también a correr rumores sobre el supuesto divorcio de Ariana Grande y también la ruptura de Rosalía y Raúl Alejandro, quienes tuvieron que confirmar recientemente la cancelación de su compromiso ante ciertos rumores de infidelidad. Fue entonces bajo este contexto que una nueva pareja mexicana se ha visto también envuelta en un escándalo por su supuesta separación. Se trata de Humberto Zurita y Stephanie Salas, dos actores mexicanos que sorprendieron a sus fanáticos cuando confirmaron su romance en diciembre del año 2022, pero que en las últimas horas se vieron envueltos en rumores de separación. Este miércoles el periodista Gustavo Adolfo Infante reportó que Humberto Zurita y Stephanie Salas habían terminado su relación después de menos de un año de haber comenzado. Y ante esta noticia fueron los propios actores que le hicieron frente a las especulaciones y de forma contundente respondieron ante la presunta ruptura, que ahora los pone en el medio de loco público, ya que se habían convertido en una de las parejas favoritas del medio artístico. Recordemos que fue en su canal de YouTube donde el periodista de espectáculos aseguró que una fuente cercana a la pareja le dijo que ellos ya habían concluido con su compromiso después de nueve meses. Tengo una exclusiva que darles, me apena porque hacían bonita pareja, que tronaron Stephanie Salas y Humberto Zurita. Eso me lo pasa a gente que los conoce bien. Me dijeron que Stephanie y Humberto terminaron. Ojalá y hayan terminado bien, mencionó entonces el presentador de televisión. Y es que ahora se dice que Humberto Zurita no aguantó más las exigencias de Salas, quien aseguran ya lo tenía cerca de la bancarrota. Así que dio por terminada su relación amorosa con la madre de la hija del cantante Luis Miguel. Y aunque muchos decían que Zurita se veía renovado y que podía asomarse la posibilidad de una boda doble tras el compromiso de la hija de Salas, todo indica que eso está muy lejos de la realidad. Fueron 10 meses en los que el actor estuvo funcionando como patrocinante de Salas, de quien aseguran le exigía costosos regalos que ella misma cargaba a la cuenta del famoso. Pues muchos afirman que la nieta de doña Silvia Pinal solo andaba con el famoso actor por puro interés. Así que tal parece que fue la ambición y la falta de control lo que acabó con el amor que en su momento conmovió a muchos fanáticos. Pues recordemos que Humberto no había vuelto a abrir su corazón pese a que su recordada esposa hacía ya años que había perdido la vida. Y mientras tanto en redes sociales se han encargado de resaltar que Zurita era la última oportunidad en el amor para Stephanie Salas, puesto que piensan que nadie más va a atreverse a caer en sus garras. E igualmente le resaltaron a Humberto que él había hecho caso omiso a las señales de la vida, de cómo Salas se la había ingeniado para meterse en su vida hasta que él finalmente cayera en sus brazos. Sin embargo, al parecer, esta información llegó hasta los oídos de los actores, quienes de forma contundente decidieron responder a los rumores sobre su ruptura. En sus respectivas cuentas de Instagram, ambos colocaron algunas fotos de su más reciente viaje a Argentina, en los que se dejaron ver que es tan mejor que nunca. Terminando así entonces con las especulaciones sobre que han concluido que su relación había acabado, a pocos meses de haberle dado una oportunidad al amor. En su cuenta de la plataforma de Meta, Stephanie Salas estuvo publicando una serie de fotografías desde las cataratas del Iguazú, las cuales le tomó además su novio Humberto Zurita, algo que ella también dejó muy claro al colocar el hashtag HZuritaForum, que acompañó además con un emoji de corazón. Y además también compartió una selfie en la que ambos modelan sus lentes oscuros y un look bastante aventurero de ropa ligera para disfrutar de este lugar emblemático. En estas imágenes no solamente se pudieron capturar los hermosos paisajes del lugar, también se vieron las miradas de amor entre los artistas mexicanos. Y es que durante todo su paseo, intercambiaron su cámara fotográfica para tomarse fotos mutuamente, y en una selfie posaron muy juntitos mandando besos. Mientras que por su lado, el protagonista de la telenovela de Pura Sangre también compartió en sus historias de Instagram una foto de Stephanie, en la cual ella aparece tapándose el rostro con una cámara y luciendo un look bastante fresco con pantalones mezclilla. El actor únicamente decidió etiquetar a su pareja y le colocó un emoji de corazón en llamas, por lo que muchos de sus fanáticos asumieron que esto significaba que él aún la ama. Así que con esta serie de imágenes, los actores dejan bastante claro que aún están juntos y que siguen disfrutando de su relación, la cual además los ha convertido en una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo, ya que ambos se dieron una nueva oportunidad en el amor. Y mientras que la integrante de la dinastía final volvió a salir con alguien tras una larga temporada, Zurita por fin decidió comenzar un romance años después de la pérdida de la vida de su esposa, Christian Bash. De esta forma entonces, los actores habrían desmentido su ruptura, aunque definitivamente habría que esperar a su regreso de este viaje para saber algunas declaraciones al respecto. Aunque de igual forma, no se salvaron de las críticas al compartir estos momentos de su viaje, porque los internautas también los llenaron de mensajes criticando que Humberto haga este tipo de actividades con su nueva novia en el país de su ex, Christian Bash. Recordemos también que luego de la pérdida de la vida de Christian, Humberto Zurita decidió darse una nueva oportunidad en el amor con Stephanie Salas y en septiembre del año 2022 iniciaron su relación, misma que no han dejado de presumir en sus cuentas oficiales. Aunque en un principio, el actor sí mantuvo en secreto su romance con la nieta de Silvia Pinal por respeto a su esposa. Y una de las cosas que sorprendió mucho fue la diferencia de edades entre ellos. Bien dicen que una imagen dice más que mil palabras, así que esta pareja de famosos ha decidido así dejar por sentado que siguen juntos, pero sin embargo, tocará esperar a su regreso a ver si alguno de ellos decide hablar al respecto. Déjame en los comentarios si crees que la ruptura simplemente fue un rumor o si por el contrario piensas que pronto se estará confirmando. Y no te olvides de suscribirte a nuestro canal para siempre seguir a estos famosos de cerca. Bye.